El libro del Génesis narra que Abraham fue a lamentarse con Abimelech a causa de un pozo que sus hombres habían quitado a la fuerza. Según las escrituras, Abraham tomó ovejas y bueyes y se las dio a Abimelech con el cual hizo un acuerdo. Aceptarás de mis manos estas siete ovejas, dijo Abraham, como testimonio de que fui yo quien cavó este pozo. Nos dirigimos hacia el sur de Israel, hacia uno de los lugares que conservan la memoria de Abraham. Nos encontramos en Beersheba, conocida también como Barsabea, cuyo nombre en hebreo significa pozo de los siete, en memoria de las siete ovejas que Abraham dio a Abimelech como precio por la compra del pozo. Beersheba, capital del Negev, es la cuarta metrópolis de Tierra Santa, con unos 220.000 residentes, es también la séptima ciudad más poblada del país y la segunda por superficie. Llegamos al centro de visitantes del pozo de Abraham, que explica de manera interactiva la historia de Abraham. El techo nos recuerda la promesa de Dios al patriarca. Mira al cielo y cuenta las estrellas. Si consigues contarlas, esa será tu descendencia. En las paredes hay paisajes bíblicos en inglés y hebreo referidos al patriarca, y el audio de la narración nos lleva a imaginar el diálogo entre Dios y Abraham. En un momento dado, con la ayuda de una gran pantalla, se puede tener la experiencia de caminar por el desierto junto a personas de la época. En 2013 se inauguró el nuevo centro. Decidimos que el tema de nuestro padre Abraham era importante, por ello construimos un centro en el que se proyecta una película y que ofrece elementos orientativos para transmitir la tradición de nuestro padre Abraham a todas las religiones. Tras la experiencia del camino en el desierto, se acompaña a los visitantes a través de un vídeo 3D de unos 15 minutos sobre el patriarca. Todos sabemos que nuestro padre Abraham es una persona muy importante y es el padre de las religiones monoteístas. Pero más allá de la historia religiosa que les contamos, queremos hablar también de sus cualidades, porque poseía muchas, valores en los que hemos crecido y nuestras tradiciones, como traer la paz, la hospitalidad y perseguir la justicia. Todos estos valores son importantes para nosotros en nuestra vida diaria y tratamos de seguir siguiéndolos. Esto es lo que deseamos, que la persona salga de esta experiencia con un mensaje para sí misma. ¿Cómo quiere vivir? ¿Y cómo se relaciona con todo esto? ¿Y dónde se coloca como individuo en esta gran historia? Al término del vídeo, tras una pantalla una sorpresa, aparece un pozo. Los indicios cuentan que este es el pozo que Abraham reivindicó en el encuentro con Abimelec, pero la única certeza es que quien viene aquí tiene la posibilidad de profundizar en la historia del patriarca. El pozo ha pasado por las tradiciones de las tribus nómadas a lo largo del tiempo. Dicen que hay una piedra dentro del pozo para indicar que este es el pozo de nuestro padre Abraham. Es emocionante pensar que el patriarca pasó por esta región y que habitó en esta tierra durante algún tiempo, como se escribe en el libro del Génesis. Entonces Abraham volvió a sus siervos. Juntos partieron hacia Bersabea y Abraham vivió en Bersabea. Recordar la vida de Abraham es reconocer un camino de fe guiados por la palabra y las promesas que Dios se asegura de cumplir.